A pesar que recién en los próximos días el Consejo Regional de la Libertad estará decidiendo quién será el próximo consejero delegado para el periodo 2015, el nombre de Dante Chávez ha empezado a sonar con fuerza. El representante de la provincia de Trujillo sostuvo que le gustaría asumir tan importante cargo, pero indicó que existen otros consejeros con las mismas posibilidades. Hay algunos ya consejeros selectos que están hablando de su persona como próximo delegado en la región. No, mira, 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 a todos los consejeros nos gustaría, nosotros somos 12 consejeros y lógicamente que a los 12 nos gustaría, no podemos ser también mentirosos. Chávez Abanto, quien se desempeñó como regidor de Trujillo en dos oportunidades, señaló que todavía no se ha conversado sobre un posible consenso para que el próximo consejero delegado sea de las filas de APP. No sé que su mayoría parece que hay que haber un consenso ya, para que usted sea el próximo Desconozco, no se ha traducido ese tema todavía, no, la verdad que yo desconozco, pero cualquiera de los 12 puede ser el consejero delegado que viene a ser el presidente del Consejo Regional de Buerro Ley. Dante Chávez informó que se empapará del trabajo de los anteriores consejeros para conocer qué proyectos surgen en la provincia de Trujillo. Gracias. 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 Gracias.